que este grupo de migrantes decidió de forma insólita, insólita porque no habíamos visto una cosa así en México de una irrupción masiva de migrantes que con la cara al sol dicen aquí estamos y queremos pasar no los hemos visto así, los hemos visto de muchas otras maneras los hemos visto treparse al lomo de la bestia los hemos visto subirse a los mecanismos de transporte en que pueden para pasar de Centroamérica hacia los Estados Unidos y los hemos visto por años, por décadas, por siempre y México hoy que estamos discutiendo que hacemos con esta caravana, con este puñado de miles ya tendría desde hace rato que estarse planteando que hacemos como país con esta tragedia humanitaria que es el flujo migratorio hacia Estados Unidos y lo que les pasa cotidianamente el padre Alejandro Solalinde, que como ustedes saben fundó el albergue Hermanos en el Camino y que ha vivido de manera íntima estrecha el fenómeno migratorio y que sabe de manera directísima lo que esto significa le ha llamado a esto un holocausto le ha llamado al fenómeno de crimen que se ha instalado en el tema migratorio holocausto porque los matan, los secuestran, los extorsionan, los esquilman los migrantes son un botín un negocio criminal millonario trata de personas, secuestros, robos lo que pasa con ellos permanentemente sin que ellos puedan levantar la voz es un tema de raíz profunda que los mexicanos nos hemos hecho guajes en ver y hay que decir hay que decir que la sociedad mexicana no hemos sido no hemos sido lo suficientemente íntegros para decir eso no puede pasar más lo vemos de ladito lo vemos y no lo vemos es un fenómeno silencioso es un fenómeno que solo lo ven y lo viven en carne propia ellos y quienes como Solalinde y algunos otros se deciden ocupar medianamente de lo que pasa las patronas por ejemplo estas maravillosas mujeres que al paso del tren les dan una bolsa con arroz, frijoles y agua y algún bolillo esas mujeres que son excepcionales han entendido que eso puede ayudar a un ser humano de una manera muy importante o las patronas o Solalinde o quienes han decidido agruparse para ayudar a los migrantes contribuyen, ayudan, atenteran pero el fenómeno es gigante y hoy que estamos diciendo al gobierno de Peña y al Instituto Migratorio y dando nuestra opinión sobre cómo creemos que debe ser tratada esta caravana con este puñado de miles de personas tendríamos que hacer lo mismo con la misma fuerza con la misma intensidad del debate social para que México haga algo respecto a lo que ha ocurrido y ocurre con los migrantes que pasan por territorio mexicano y que saben las mujeres que tienen que venir protegidas porque tienen un altísimo porcentaje de seres violadas ellas vienen con esa precondición instalada en la cabeza imagínense lo que es para una persona de por sí salir de su lugar para meterse en un trayecto de kilómetros tratando de llegar a Estados Unidos y conseguir un trabajo pero sabiendo de antemano que hay que ir protegidas porque lo más seguro es que me abusen porque lo más seguro es que hagan algo conmigo si me salvo de que me enreden en una situación de trata esa precondición que las mujeres migrantes tienen para venir a México nos retrata de cuerpo entero y creo que al final de cuentas la irrupción que estamos viendo hoy caminar hacia los Estados Unidos y veremos en qué termina este capítulo no debe terminar con el capítulo debe empezar con este capítulo en una discusión profunda y grande sobre cómo México ha permitido que México sea esta pesadilla y este infierno para centroamericanos y para